Yo el segundo que hago, hice el año pasado y este. La verdad que cada año va mejorando mucho más, mucho más, se nota la textura ya cada vez sale mejor, mejor el sabor, ni hablar. Y este año tiene mucho más carne, mucho más chorizo, salió espectacular, espero que les guste la gente. Empezaron la noche, ¿no? Sí, empezamos en realidad el lunes con corta zapallo, cebolla. El martes le dimos todas las carnes, chorizo y lo que quedaba. Y ya anoche a las 9 empezamos con la cocción hasta ahora. Gracias a Dios, bien lindo, está saliendo. Si los tenés que sintetizar, ¿cuáles son los pasos principales para hacer un locro tan grande? Y lo importante es el zapallo, que tenga buena carne y que tenga muy buena, como se ve, textura. Tiene muy buena, textura salió, espectacular. Así que, bueno, nada, solamente zapallo, carne y, bueno, sabor. ¿Y cocción a fuego lento? ¿Cocción? No, tiene fuego fuerte, pasa que este tamaño es grande, entonces llega mucho tiempo. Y se va regulando el fuego, pero sí, por lo general fuego fuerte. Son 12 horas. Y 12, sí, 12 horitas más o menos. Eso depende del zapallo y va regulándose solo, con su tiempo. ¿Y los alumnos qué es lo que dicen, qué es lo que plantean? Y hay muchos que están contentos. Y otro, les gusta la experiencia, es muy buena experiencia, porque se comparte en grupo con gente que por ahí no compartimos el día a día. Alumnos de primer año, segundo, cursos cortos. Entonces la idea es buena para unir grupo y para experimentar algo espectacular. Gracias. 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 Gracias.